Hola, buenas jugones, que tal estamos, bienvenidos al canal, me queda subir un nivel, es que está haciendo alguna misión secundaria y quería ver que subo y que veáis que subo, sigilo, levantamiento de carga 10, ya la tengo, ya puedo. Me falta hacerlo del ataque con sigilo, no, vamos a ver aquí que hay, vale, crédito adicionales, vale, ya estamos en nivel 13, 13, 13, donde está, 13, vale, no, la misión que quiero hacer es esta, acordaros que buscar a Dastros, que me costó un huevo o nada, es dar vueltas a la ciudad hasta que lo encuentres, vale, vale, es, no, hay una nave en algún lado aquí, el tío me explicó que en el espacio puerto hay una nave que utilizaremos de señuelo para la misión esta que tenemos que hacer y me parece interesante, así que, vale, yo estoy aquí y esto está en teoría en el otro espacio puerto, en ese donde hemos venido, ¿no? esta es mi nave vale, a ver no puede ser, la frontera está justo detrás es que la estaba haciendo y me he ido a hacer otra misión y he dejado a estos tíos aquí joder, ¿veis? ahora se acaba de activar ¿y este? a ver vale, vámonos, en principio ya están, ¿veis? son estos de aquí ¿vale? ¿veis que este se ve en rojo? lo que os decía bueno, pues al final lo conseguí, a ver lo conseguí pillar y hasta me parece una misión interesante, tenemos que ir a cazar a un tío y supongo que veremos disparos y mierdas de estas y luego de vuelta haremos la de parar en la mina donde empezamos, joder, aquí habremos cerrado a lo mejor un poco el círculo unos 10 vídeos hemos hecho, pero llevo llevo unas... ojo no, ciudad no vale con cada nave entras de manera diferente vale, a ver cabina vamos a pegar el salto bueno, mira, ya está aquí sentado este vale y nos vamos eh, eh, eh has cambiado la nave principal, la anterior se ha añadido a tu flota si quieres recuperar alguna nave de tu flota habla con un tipo de bueno, pues he recogido algo que podría interesarte trayectoria de escape trazable bueno, pues tenemos otra nave vale, ya os digo, intentaremos hacer esta y luego una de las principales para seguir avanzando nos quedamos en órbita o saltamos a ver vale, eh, eh, eh quiero eh establecer rumbo, a ver donde nos lleva aquí, eh aquí la ataron no se veía el sistema del que salimos pero no el que saltamos, eh mierda vale 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 vale, a ver donde está la otra ¿qué es el señor? ¿el señor número de la mitad general? hemos sido utilizados seis puntos Joder, vale, vamos a ver si consigo Eh, coger esto No, no Ahí, a ver No, tío, esto es Vale, pero que puta mierda de misión estoy haciendo No, veis, esto no me interesa No, a ver Veis, esto se ha desactivado y va activado Aterrizaje forzados, vale Vale, esta es una, vale, esta es una Vale, vamos, bueno Esta es una que me pidió un tío Creo que lo vimos en el anterior vídeo Y se van saliendo Uh, para, 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 para Uh, choco Joder, iba demasiado rápido Vale Atraque ¿Veis acordaros el otro día que me costó mucho atracar? Bueno, pues veis que hay que marcar con el objetivo Ya está, igual que investigar en los planetas Yo ponía solo el Supongo que puedo embarcar en su nave y hablar con ella aquí Vale Si luchar contra la flota no te activa por dentro Es que Se supone que esto es una zona segura Pero A no ser que Vale Vale Lo sabía Simón tendría que habermelo dicho Ella y Marcos son Me gustaría ayudarles a salir Pero es que tengo un historial Si borras cualquier resentimiento pasado Podría volver Pondría el estirado de marco de importador oficial Y todos Vale, porque estás en la lista negra Quiero saber Vale Vale O El alcalde Carright Dios, menudo capullo Si aceptase unas disculpas Podría funcionar Pero ni de coña En cualquier caso, harán falta créditos ¿Puedo permitir? Vale, a ver ¡Qué valiente! A ver, Marco, no te merece Si solucionas las cosas Perfecto Vale, y ahora si me quiero largar de aquí Aquí, ¿no? Embarcar Vale Vale Hostia, mira, han subido todos los de la otra nave, tío Joder Te escucho Esta la verdad es que es más potente que la otra disparando, creo Vale Desacoplar Veis que haciendo misiones, aunque sean de esto Bueno, creo que no haciendo, ¿eh? Acabándolas Volvemos a movernos Te van dando Te van dando, ¿cómo se llama? Me jodas, que esto es aquí ¿Cómo se llama? Puntos Bueno, subiendo nivel, ¿vale? Bueno, subiendo nivel, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, ya os digo, aunque queráis hacer Aunque queramos hacer Debería estar por aquí Lo lógico es que te envíen un saludo Cuando lo hagan, cierre el pico y déjame aclarar a mí Os enterarán de que pasa algo raro Y no va a haber cosas raras Ni chivatazos, ni nada que parezca... Veis, puntos de experiencia Vamos cogiendo cositas ¿Abrir mapa? No quiero abrir mapa, ¿no? No, porque aún no ha salido... Transporte de seguridad András hostil Y aquí Y esto Contacto del sensor Vale, bueno Veis, cada vez que vaya... Cada vez que vamos a un sitio Encontramos Alguna mierda para hacer Por cierto, el casco Lo tengo averiado, ¿eh? Lo tengo... Esa distancia está bien Frecuencias de saludo abiertas Eh, soy yo Atrastos ¿Me recibes? Alto y claro, señor Dakota Perfecto Mira, acabo de mangarle esta preciosidad a un pringado en Aquila Tengo que llevarla al taller ¿Tienes sitio? Sí que es chula Vamos a limarle los números Y luego decidimos Si nos la quedamos tal cual O la desguazamos Para venderla por piezas El muelle 1 está casi despejado Puedes atracar en él Te veo dentro Mira, mira, fíjate Va suave como la seda Ya veré Ah, mira, es una... Es una... Puedes ponerte el traje Y prepararte para cualquier cosa, polluelo Esa ha sido la parte fácil Atraque Habrá resistencia cuando entremos Algo me dice que no les vamos a caer bien Vale, ¿veis? Habrá tiros, ¿vale? Tú te vas a quedar aquí a bordo Y vamos a cerrar la puerta al salir Para que no entre ni salga nadie Lo digo por si tenías alguna esperanza De que te ayudasen tus amigos Vale Yo y mi colega vamos a entrar Sobrepeso ¿Pero por qué? Porque tengo... Mirad, vuelvo a tener esta mierda Que me está... No sé si ha sido buena idea, ¿eh? Vale Vale Lo digo porque a lo mejor podemos dejar Seguida volvemos Parece que lo tenéis todo clarísimo Os desearía suerte Pero eso tampoco me favorece Vale, inventario Armas A ver qué armas No Primero vamos a ponernos un traje espacial El de combate Casco Vale Renunce el daño físico Armas Vale, voy con esta Antipersona Antipersona Empezaremos con antipersona Y con Este no sé si ponerme Este Este creo que no hace daño Este Por este Por cierto Y aquí que tengo Cortador Tienes algo para mí No Vale Hemos dicho que vamos a coger No sé si me he puesto Si tengo botiquines Bueno Ahora lo veremos Vale, perfecto Vale, polluelo Recuerda Si nos disparan Es culpa suya Han sellado su destino Se abre la veda De gilipollas Uy, no hay gravedad No me gusta como Va volando Joder Joder, que mierda Va a ser difícil Para el crítico Alguna manera De hacer que esto No flotemos Por aquí Como A ver, una granada Vale, nada Vale Bueno, esto va a ser complicado Complicado Porque ya es un coñazo Moverme Es muy coñazo Vale No Nos atacan Que no entren al bueye de carga Vamos a activar el cierre de emergencia Ojo Vale Ven aquí Rápido Llega Vale Vale Ya me lo he cargado Ojo Abajo Esto sería mucho más fácil Si no te resistieras Esta pega Esta arma Pega bastante A ver el otro Con una coche Me mola La Yo Yo No 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 ¡Suscríbete! Aunque la verdad es que es bastante realista. Bueno, a ver, realista. No es que es realista, pero hay que decir que, joder, ya que estamos en el espacio, cositas así tendrían que haber más a menudo, ¿vale? Me gustaría entrar aquí. Creo que vas a necesitar una llave para entrar. Oh, creo haber visto otra forma de entrar desde abajo. Si conseguimos llegar ahí, echemos un vistazo. Vale. Vale, tenemos tirado el potenciador este. Vale, crítico. Al menos huyen, que no está mal. No sé si tiene créditos o algo que me interese. Créditos. Vale. Joder, con los rayos estos, ¿no? Vale. Le he metido un crítico. Joder. Oh, solo nueve botiquines, ¿eh? Con mucho láser. No quiero tampoco cargarme mucho. Uh, este es duro, ¿eh? Este es duro, ¿eh? Esto no puede estar pasando. Oh. No. Está llevando. El muelle de carga está cerrado y no hay forma de entrar. Habrá que buscar otra entrada. Miremos por ahí arriba. Parece que podría haber un túnel de acceso. Por aquí me está llevando arriba. No. Ahí. Ojo. Pues vaya potra. Esta cosa sigue conectada a la nave en la que vino. Si subimos a bordo, podremos disparar y hacer un agujero desde el otro lado. Como la puerta del muelle de carga está cerrada, sería nuestra única oportunidad. Por lo que recuerdo del diseño de la estación desde el exterior, podríamos acceder al muelle de ataque. Y solo hay una pequeña posibilidad de que nos lance al espacio. Puedo correr ese riesgo. Vale, no me ha quedado claro porque estaba revisando esto. A ver, ¿qué quiere que haga el tío este? Vamos a ver las misiones. Aquí, ¿eh? Me ha dicho... Busca la forma de disparar la cápsula de misiles. Bueno, no sé si es muy buena idea. Ahí abajo. Ya sabía yo que más o menos, ¿no? Siguiendo el cable, a lo mejor. ¿Puedo pasar aquí? Parece cerrada acá alicanto. A ver si hay suerte y guardan las llaves en la sala de control. ¿Puedo pasar aquí? Sí, sí. A ver. Requiere llave. Sala de control. Ahí está la sala de control al otro lado, ¿no? Menos mal que hay buscadores de esto. A ver, es... Si no los hubiera sería un auténtico... Claro, no conoces las cosas y... Y en estas misiones aún no, pero en las... Joder, en las que tienes que patear y... Nos hemos llegado a un punto muerto, porque para entrar aquí se requiere llave. Vale, he visto que a lo mejor por abajo, ¿no? ¿O no? No. No. No, no. No. Vale, estoy perdido Porque, mirad Encuentra información sobre el acceso A la nave Abre bien los ojos y los oídos Intentaré darte instrucciones Para echarte una mano, pero al fin y al cabo Si te disparan, dispara Vale, es cojonudo No, no me da Aquí sí que me marca Pero me marca Me marca que tengo que entrar aquí Vamos a dar otra vueltecita A ver si encontramos Pero encontrar llaves aquí Leche va a ser complicado Leche ¿Esto qué es? Esto es leche ¿Y esto? Kit de comida Leche, vale Así por aquí encontramos una llave flotando Juego de mesa Carpeta Esto no será, ¿no? No, esto no tiene pinta de ser nada No, es que es que ni se Esto son comidas de estas Esto Se me dice que Encuentro información Pero claro, es dentro Y necesito la llave para entrar Aquí no hay nada No sé si los tíos estos Uno de estos debe tener alguna llave Vamos a mirar si Registrándolos A ver Estos son armas El calibrado Y todo eso son armas Las armas no me interesan Esto es otra arma Yo pensé que sería una misión De tiros y tiros Y divertirnos Y joder Me he quedado atascado A ver A ver No Vale Vale, yo que sé A ver si encuentro La llave de Barra de combustible No El imán este vale pasta Ananotubos Ananotubos A ver A ver aquí Nada Y así Hay una puerta trasera Nada Cable 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 nada Estoy un poco Ya hasta los Webs No sé A ver aquí A ver aquí Ha subido Ha subido esto No Habla con Sanco Es actualizado Una misión Y esto Esto sigue Sin poderse abrir No Pues Me piraré Y haré Y volveré Sin grabar Mirad A ver Si este Que está aquí abajo Que creo que no lo he mirado Vale Este hijo puta Tenía la llave Habéis visto que ponía Bueno a ver Ponía llave Yo creo que es la llave Vale Perfecto La madre que lo parió Bueno pero bueno Así vemos Oh 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 Vale Munición A ver Llave Delato A ver Ojo Registro de inventario Tesla Vulture A ver Eh no Esto Gravedad Se quedará Hasta no me aviso La gravedad Pero se estará desactivada Acabamos de decir Dos naves Vale Como Bueno si la activo A lo mejor no puedo subir Hasta ahí Vale Eh Asunto carguero Asunto rastreadores Akira Estos somos Se han instalado en Akira Una lástima Porque me gustó Vale Eh Consejos Os tengo un par de consejos Claro Este mucho que leer Y tal Que no es de esto Pero me tocan los cojones Están mucho rato Cuando estoy grabando Uno de los tipos Es posible que Dejera Vale Estos son Roban Bueno Hay lore Desactivar Bloqueo Que no de caiga A ver Me dispara Joder Me ha dado Vale Dejadme que coja Esto A ver que tal va Vale Vale Crítico Vamos Bajando Vale Es que he cogido Botiquín A ver A ver Que hay aquí Calibre Vale Vale Sobre la nave Registro Inventario Era esto No la he Vale A ver Así es La taquilla Está en los dormitorios Supongo Me encanta Tratar con espacistas No ponen todo Tan fácil A veces Vale A ver Los dormitorios Hemos visto Si era la otra Que hay ahí Si no Ahí que no hemos podido Entrar Porque necesitábamos El ordenador Pero creo que Ahora al tocar Este ordenador Vale Mierda Bueno Joder Quería hacer esta misión Y una de las principales Pero veo que no A ver Anulación del bloqueo de estación Desactivar Desactivar Vale Es que justo va al revés Vale 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 la llave Donde coño La podré encontrar Estos A lo mejor estos Ahí va La tienen Ah no Mira Hemos abierto Dos Vale Perfecto Encuentra la llave De la nave Se buscan Se buscan y vale Espera Para Para Esto me interesa Es bebida No No Esto si Botiquín Vale Y esto también Esto es lo que sirve para investigar Estos son municiones Sí Láser Vale Abremos la puerta Es complicado Estar así En el aire Flotando aquí Como un capullo Vale El pupup este Vale Esto no lo cogería Pero ya os digo Como hemos habilitado La opción esta De que cuando tengas Seto Hambre Tienes Perdes negativas Hijoputas Uy estos son más duros Habéis visto que le he metido Un crítico Vale Vamos a ponernos Esta no Esta a ver que tal Si Ahí está el otro Ábrelo Buah Esta es muy heavy Esta es muy heavy Pero bueno va bien Depende con el tío Que nos encontremos A ver que tiene este Estas las Las hemos tenido Al principio De la partida Y las hemos Vale 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 a ver ¿Quién me está Donde está? Aquí Vale botiquín Subir Subir y ahora Bajar Subir y ahora bajar Justo donde tenía que estar Bueno ya sabes Bueno ya sabes que hacer Hora de liar la parda Y lanzar el misil Vale Espera Espérate Espérate Que a lo mejor aquí abajo Parte del ping pong Botiquín No La verdad es que está muy chulo A principio Os dije que Bueno Pero yo creo que vale la pena Vale Vámonos Mirad Está súper bien Vale Hemos entrado No para Por ahí Aquí No hemos visto Vale Si Es el mismo camino Vale Tengo la llave De la nave Hay que lanzar misil ¿Veis? Cada misión de estas Es bien bien una hora Y acordaros Que esta no es principal Esta es secundaria Es decir Que cuando os digo Que para Acabarte el juego Son 30-40 horas Es 30-40 horas Las Para 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 Las 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 principales Esto no cuenta De que probablemente El juego tenga Oh Mirad Están aquí esperando Y yo Vale Este mete buenos críticos Vale Pobrecita Y botiquín Vale Cartucho Ganzúa Perfecto Las ganzúas Muy bien Vamos aquí A ver Sos Cercana Tata Ayuda Especialista Los espacistas Vale Especialista Soy idiota Motor de salto Perdimos el motor gravitacional Afuera de Gondwish Vale Lore Todo Lore Creo que tenemos Una planeta ganador Vale Vale Inventario Agua comida Vale A ver Escritorio No A ver No puedo Ah vale Parece que podría haber funcionado Te sientes con presión explosiva Vale Ojo Que susto Vámonos Hemos ido Eh no Donde estaba Para Aquí Hay que seguir el cable 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 Vale Puerta abierta A ver Eh 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 Ojo Que no veo un pijo Eh Vale Hemos entrado por ahí Joder Me había desubicado Completamente Eh Uh Vale Vale Para 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 Que este es duro Vale Eh Esta Vale El duro Era aquel Que nos hemos cargado Con No eres nada No creas Que no te haremos Año Que te metes De nuestros asuntos Vale Donde está Vale Me gustaría ver Esta eh Que nos pegamos Unas leñazos Este Esto Esta tiene Esta tenía buen nivel Eh Esto Aquí no hay nada No Carpetas Vamos a mirar este Por lo de los créditos Eh La pasta No A el cartucho Ah Joder A el cartucho Clunch Vale No dispares Me rindo No podía estar respirando No Si Si Podría Si Oye Oye Espera Te has equivocado De persona No soy Hannibal Lo juro Solo trabajo Para él Vale 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 Mira El caso Es que Hannibal No suele salir Pero cuando lo hace Va con una identidad falsa A veces es a Drastos Otras Chase Jackie Scotty U otras Solo soy Dick Dick Hanson La madre que No quiero creerle Pero tiene sentido A ver Ah si Pues asómate Y echa un vistazo Porque parecía Que estaba bastante libre Y si Piégote No le quitaré El ojo de encima A Dick Ve a ver Si dice la verdad Hola Rastreadores A estas alturas Seguramente Habréis encontrado A mi socio Dick Y sabréis que Él no soy yo Y que yo No soy quien Dije ser A ver Me ayuda a faena Eh En fin Si miráis fuera Veréis que voy a llevarme Vuestra preciosa nave Gracias por cierto Pero no os preguntéis No os dejaré aquí tirados No os doy tan malo Encontraréis cerca Un contenedor Con la llave de una tartana Que debería aguantar Lo suficiente Para llevaros a casa Os he dejado Otras bolsitas También para que Ni licores Entre nosotros Debería venirse Ya En fin Creo que después de esto Ya no robaré más naves Así que no os molestaré más Hasta pronto Y gracias por jugar Casi consigue que me cueste odiarle Casi Bueno Hay que volver a la base Vamos a ver Qué nos ha dejado Y espero que no nos atraiga Una trampa mortal A ver este idiota Esto A ver No pude No tenía Y al parecer Hannibal decidió dártela A ti En vez Pues nada Ahí te quedas Al menos No me has matado Al menos No me has matado Vale A ver Hora de trabajar Sumo ¿Cómo salimos? Eh ¿Por dónde hemos venido? No me acuerdo Mierda Claro Queda esta ¿No? Vale Vamos a hacer una cosa Porque las misiones se quitan Ah no Si se está Ah mira Calla Espérate Espérate Que Tengo que Eh Estado Tengo que beber Por aquí hemos venido A ver si Aquí a la derecha A la derecha No tanto No tanto Esta es No O no Vale 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 Esa Yo creo que había alguien Aquí Vale 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 Crítico Este no parece la nave por aquí hemos venido a lo mejor que eso me parece el acceso a a los cuarteles no, pero aquí he estado porque hay créditos y los créditos los habría pillado ¿y esto qué es? no sé qué coño es este no sé, la leche hidrata kit de comida vale, naranja vale, esto y aquí si no lo voy a coger todo porque tengo miedo también de vale, esto es papeo, ¿no? vale, esto no aquí abajo ¿qué es donde hemos empezado? pero no creo que haya llaves, ¿no? aquí ya me he perdido, tío otra vez aquí es por el otro lado aquí vamos a salir al otro lado, ¿no? hay dos dos pasillos uno ahí y otro no, y este puede ser no, pero no es la misma nave o sí, tío es que hay dos hay esta y esta y hemos entrado por ahí y vamos a salir al otro lado vale hemos entrado por aquí pero claro coge la llave aníbal sin aguardar vale la nave debe ser una de estas, tío si no, no tiene a ver aquí hay algo, ¿no? no tiene nada a ver a ver o no, una granada hijoputa hijoputa bueno al menos sé que por aquí no he pasado a ver estos bueno ahora sí que sigue por aquí he pasado bueno tío lo dejaremos aquí porque si no voy a estar una hora hasta que encuentre la manera de salir la manera de salir de aquí porque creo que entrar aquí no bueno, no sé vamos a entrar dentro es la única que veo que está bien bueno, no he mirado no sé a lo mejor esta nos ha dejado algo vale, calla 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 que no ha subido otra vez malo cuesta a ver aquí para para vale a ver vamos a ver cómo abrimos vale esto está vamos a poner esta 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 es creo no y esta tampoco así que vamos a deshacer esta esta valiera esta de tres es la más sencilla y esta aquí vale a ver no sé si será esta la nave que tenemos que que robar eh bueno que nos ha dejado era curioso eh la otra era era la caña de España la otra era inaccesible entonces hemos abierto aquí para qué para nada trago de comida trago de comida para nada algo me estoy perdiendo tengo sobrepeso pues lo tengo sobrepeso simplemente porque ya me he pasado de lo que tengo que vamos a vamos a hidratarnos y vamos a comer para alargar un poco más pero ya no puedo coger nada bueno, no sé que sea munición que no pesa nada, creo que esta no es seguro, a lo mejor es la otra tampoco sé dónde coño se ha metido a lo mejor es por el otro lado no sé dónde coño se ha metido el tío que me seguía vamos a ver no, es que no hay nada en el otro lado aquí es aquí es espérate, a lo mejor hay un bueno, sí, porque hay un hangar aquí 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 no no se abre ninguna cosa de estas porque ha dicho que nos ha dejado cosas no, ¿veis? aquí no hay nada aquí no hay nada sigamos esto no es nada aquí no puedo hacer nada ¿qué me dice este tío? bueno ¿podríamos no hablar de esto ahora? ah, calla, calla porque antes estaba bloqueado y ahora no vale no quiero oírlo vale, hazte con una nave a ver si se puede abrir ya por aquí sí vale, se sigue por aquí vale, bueno maldita sea no era broma este trasto vuela a duras penas vamos a quitarnos esto, a ver esto, a ver esto, ¿qué es? esto vale pasta aún así ese Hannibal es un caso aparte podría habernos abandonado y dejado morir de amor al menos podemos volver a casa vale, a ver aquí, ¿qué debemos? no escalera aquí se sale a ver no vale 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 y ya está y ahora hacemos así vale vale, pues la misión está a ver, vamos vamos a ponerle al motor no puedo motores disponibles vale eh traca traca vale esto vamos a ver el mapa ciudad taquila aterrizar vale pues escuchar ya hemos hecho la misión esta eh me ha faltado hacer la principal pero bueno no pasa nada porque aunque nos hayan robado en principio tenemos otra nave o sea que no me acuerdo nos ha dicho cómo hacerlo hablar con el tío del espacio puerto y pedirle que nos dé la otra esta es la watchdog esta y en cambio tenemos es que quiero dejar todo lo que llevo de sobrepeso no esta no es la nuestra ¿veis? esta no es vale vamos a ver vamos esperaos ayuda porque veis con sobrepeso pero sé que hay alguna cosa aquí que te da más peso fuerza a ver no vale aún así no es suficiente porque me da un más 6 a la de esto de carga vale la mierda de nave es esta pero ya os digo nos ha dicho tenemos que hablar con el responsable del espacio puerto que debe haber un tío en algún lado aquí ship service debe ser ahí está coño no lo veía cada dos aterrizó necesitas descargar algo la autoridad comercial te lo comprará su kiosco está claro lo que quieras vale a ver vale la puedo registrar con que se registra si registrar la nave 4800 bueno la registramos esta hacer de nave principal la frontier vale pues quiero dejar las cosas y ya ya lo dejamos aquí veis como sube acabaremos la misión esta que estábamos haciendo con el tío ese vale que nos ha llevado un buen rato pero antes que nada si hombre ahora nada que ocurre transferir vale armas este fuera vale coño el mío es que estaba mirar joder esto fuera cortador cortador de plasma fuera fuera aspecto de rempenade esta es el arma que gira como la pluma gracias nada fuera esto es una pasada esto tengo que comprar esos proyectiles de 40 de 40 estas dos fuera el cuchillo fuera esto fuera esta 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 tengo unas cuantas daño alienígenas 34 34 34 34 así que uno fuera este mola con proyectiles de 7 y medio vale tengo este el rattler que creo que teníamos a ver no vale es trajes espaciales yo que sé fuera mochilas fuera y fuera cascos fuera tuendo munición ayuda joder ayuda es que mirar todo lo que esto fuera el kit de comida fuera vale pequeñas cosas porque esto me bajará las notas no recursos vale no varios que son varios astra placa base vale vale ahora en teoría ya estoy como tendría que estar y ahora vamos a hacer una cosa vamos aquí al a esto mapa y vamos directamente sin tener que patear mapa de superficie puede ser no bueno es que no quiero estar abajo quiero estar en vale que misión me sale no no quiero hablar con vuelve con el agente NA vale entonces tenemos que ir es que quiero acabar la puta misión vale calla no es que esto era aquí puede ser que fuera aquí si no es este vale entendido como lo ves roach fue ni lo uno ni lo otro fue un fallo de inteligencia solo podíamos actuar con la información que teníamos te lo contaré más tarde pero entonces roach como tal aunque no cumpliéramos el objetivo polluelo lo hizo bien me mantuve al margen y le aconsejé hizo gran parte me fío de tu recomendación tu evaluación ha terminado roach cree que lo has hecho bien ahora tendrás a tu disposición por último elegirás un identificativo por el que los demás rastreadores bestia nova cuervo sombra va confirmado apache vale mirad me ha dado todo esto 316 vale no sé si 316 es justo para subir una habilidad y lo dejamos aquí ya ya vamos a habilidades a ver físicas estoy aún en la primera social combate me gustaría mejor en combate no no con esto es que no sé el arma esa que electromagnéticas no vamos a poner esta vale chavales si lo dejamos aquí y la que nos queda claro que pasa dale a mirar acceso a la ciudad tengo que hablar con pide el alcalde pide trabajo y al alcalde también tenemos todo esto pero claro va subiendo va subiendo y y me queda hacer esto pero me queda me gustaría haber hecho esta veis y antes que hacer esto vamos a hacer una cosa porque luego la cago porque no te dejan bueno no sé si te dejan la nave no pero por si acaso vamos a a ponernos el traje este chulo pero no tiene no tiene ninguna ninguna perk o algo así vale casco vale entonces lo que os he dicho aquí establecer rumbo no 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 atrás misiones aquí es donde empezamos vale y ahora aterrizamos y ya vamos con la con la con con la frontier no con la mierda esa que nos han vale y esta es la misión principal mira vaya has vuelto aquí es donde empezamos todos eh oh ya llegaremos a lo que ha pasado con Barrett vale no me vengas con esas pensaba que todo había salido mal pero aparecieron más piratas cuando te fuiste no tuvimos tanta suerte esa vez topas han caído bueno como ibas a saber vale me acorralaron tras unas cajas con Barrett había balas y láseres por todo empecé a armarme de valor para morir luchando iba ese idiota y me pone la mano en el hombro para decirme vale antes de darme cuenta dos de los piratas estaban muertos y tenía el tercero agarrado por la le arrastró bien a la vista a punta de pistola y exigió hablar y entonces fue cuando sacaron a Heller vale no pude escucharlo todo pero y esa fue la última vale pueden haber saltado a cualquier sitio intenté rastre si quieres intentarlo adelante pero las probabilidades he perdido a demasiados vale veis esta es la misión vamos a por esto y lo haremos en el siguiente vídeo vale intentaré hacer algunas algunas cosas más pequeñas y el próximo día seguimos de aquí o seguiremos de aquí directamente lo dicho espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros dar a like y nos vemos en el siguiente vídeo adeu chau chau chau